SER PODCAST En este caso, el anarquismo Si ayer hablábamos de terrorismo Hoy hablamos de política Que son cosas diferentes Exactamente Y lo he hecho a posta Ya, ya, ya me imagino No se trata de confundir las cosas Y me gustaría dejar clara Como ayer estuvimos hablando De toda aquella violencia anarquista De finales del XIX Pero hay que dejar clara la separación del terrorismo Y la ideología Porque hoy, quería aprovechar Bueno, hoy no, ayer El 7 de noviembre de 1936 La gran Federica Monsein Anarquista Tomó posesión de su cargo Como ministra de Sanidad y Asistencia Pública Era la primera mujer Que alcanzaba un ministerio en España Y la primera ministra En esta parte de la Europa Occidental Eso era absolutamente inaudito Poco pudo hacer Porque la derecha de este país Con su líder, el dictador Franco Había dado un golpe de Estado Y provocado una guerra Y la ministra Monsein Pues solo estuvo en el cargo 7 meses Pero en cuanto sepamos Todo lo que puso en marcha esta mujer Todo lo que propuso Y todo lo que tenía pensado hacer Bueno, a mí me parece alucinante En el imaginario colectivo Pues producto de una mala enseñanza O de ausencia de enseñanza Decir anarquismo Es decir Venga lo loco Ni Dios, ni patria, ni ley Ni gobierno, ni orden Ni concierto Nada de nada Las tres acepciones De la palabra anarquía Que nos da el diccionario Se nos mezclan en la cabeza Y acabamos reduciendo las tres A la peor de todas Que es incoherencia Barullo Y no, no es eso Todo lo contrario a eso Era Federica Monsein Una mujer Con sus luces y sus sombras En todas las cosas Pues como todo el mundo Pero comprometida Una buena ministra Y una gran anarquista O sea Todo pura contradicción Pero con enorme relevancia Política y social Y de la que por supuesto Poco se habla Por mujer Por ministra Y por anarquista I can wash out 44 pairs of socks And have them hanging out on the line I can start an iron two dozen shirts Before you can count from one to nine I can scoop up a great big dipper Full of lard from the dripping can Throw the skillet Go out and do my shopping Be back before it melts in the pan Cause I'm a woman W-O-M-A-N A ver, aclaremos Nieves Ser anarquista Y ser ministra En principio no encajaba No Porque, claro Es buscar la evolución De las estructuras del Estado A la vez Que Federica Monsein En este caso Se integraba en las estructuras Claro Es que era así A veces No puedes Ni quieres Llevar tus convicciones Hasta las últimas consecuencias El sentido común También te dice Que para llevar a cabo Tu revolución Tienes que hacerlo desde dentro No liándote a pedradas Claro Si Federica Monsein Quería conseguir mejoras sociales Para los españoles Encima En una situación de guerra Por muy anarquista que fuera Tenía que lograrlas Desde el poder Ella era anarquista Porque Porque mamó Mamó el anarquismo Ella nació en Madrid Por cierto No digo cuál Pero en la misma calle Donde vive Carlos Bollero Anda Ahí nació Ahora cuando salga Se lo digo Sí Pues nadie va a encontrar Hay una plaquita De aquí nació La primera ministra Que tuvo este país Pero bueno Sus padres eran Sus padres eran catalanes También anarquistas El padre era periodista Era de Reus Y la madre era maestra Y no consintieron Que la niña Federica Pisara un colegio Porque quisieron evitar El adoctrinamiento Ellos rechazaban Por supuesto Que la iglesia Manejara la educación Y no querían eso Para su niña Pero la educaron La educaron Vamos De forma exquisita Salió listísima Federica publica Su primera novela A los 16 años Tenía un pensamiento crítico Publicó muchísimo Un pensamiento crítico Alucinante Era una extraordinaria Oradora Esta mujer llenaba Las plazas de toros De gente Que quería escucharla Porque era una mujer Hablando Y además hablando Muy muy bien Qué fuerte Era una tía Muy preparada Y eso a la gente Le resultaba Absolutamente extravagante Irene Lozano Tiene un libro Que es un biográfico Que se llama Federica Monsen Una anarquista en el poder Y cuenta Que en los años 30 En los pueblos Y ciudades de Andalucía Por la que hizo Una gira Federica Con mítines La recibían diciendo Ahí viene Ahí viene la mujer Que habla Como una estrella del rock Igual Mira, mira Pero las imágenes De las plazas Es increíble Hasta ese extremo Era alucinante Ver a una mujer Subida en una tribuna Hablando a miles de personas Y pidiendo la revolución De los obreros Oye Nieves ¿Y cómo es que llegó a ministra? Quiero decir ¿Cuál fue el recorrido Para que al final Aceptara el cargo? Es que no lo pudo Ni sospechar Cuando ella empezó A implicarse en política Solo con 18 años Y siendo anarquista sensata Pero convencida Ni se le pasó por la cabeza Tuvo que dar muchas vueltas Asumir sus contradicciones Pero al final Pudo más su patriotismo Aunque suena así de raro Era una mujer muy patriota Federica era un animal político Era activista Se afilió a la CNT Con 26 años Y estaba claro Que con su capacidad política Iba a crecer mucho Dentro de esta confederación De sindicatos Aunque ella decía Que no, que no Y dice No, no, ni broma Yo no quiero crecer Ella quería trabajar Por la revolución Desde la base Quería ser Y lo decía así Soldado raso De la próxima revolución Pero acabó Acabó metida de lleno En el comité nacional De la CNT Cuando se produjo El golpe de estado De la derecha franquista Porque ya había Que dejarse de teorías Ya las teorías no valían Había que defender La democracia Y había que defender Al país Ella misma escribió Una cosa es la teoría Mira que frase más bonita Una cosa es la teoría Incólume Y bella siempre Y otra la realidad Aleccionadora Y cruel en todo momento Está claro que en esas circunstancias Había que comerse la teoría Y asumir lo que has dicho antes Que al gobierno legítimo Había que intentar defenderlo Efectivamente El dilema vino además Dos días después del golpe El 20 de julio del 36 Porque en Barcelona El golpe lo consiguieron parar Entre la CNT Y el ejército leal Al gobierno de la república Y es el propio presidente De la Generalitat Lluís Compáez El que ofrece A los anarquistas Que se integren En el gobierno de Cataluña Unos anarquistas En el poder Era absurdo Pero en la guerra Había que dejar Efectivamente La teoría de lado Tuvieron que ocupar Consejerías En la Generalitat Alcaldías Concejalías Juzgados Ahí es cuando El gobierno central De la república El de Francisco Largo Caballero Se da cuenta De que también Necesitan a los anarquistas Y todo esto El debate interno Era tremendo Sí, bueno Es lo suyo En el caso de los anarquistas Claro Los anarquistas No dejaban de debatir Internamente Pero bueno Por Dios y por Bakunin Decían que somos anarquistas ¿Qué leches hacemos Metidos en los engranajes Del poder de la Generalitat De los ayuntamientos Y ahora del gobierno central Que nos ofrece Cuatro ministerios Es que estamos locos Pero es que la situación Era extraordinaria Era una emergencia Y al final Se pusieron de acuerdo Y se convencieron De que no se trataba Solo de luchar en el frente Que era por lo que Abogaban ellos Sino que también Tenían que gestionar Y había que tomar decisiones Cuando le dicen En la CNT a Federica Que uno de los ministerios Va a ser el de ella Dice que ni de coña Que no, que no Que ella es antigubernamental Y anarquista Sus palabras fueron Sería una contradicción Ser ministra Pues le dijeron Pues te tienes que brincar Bonita Y se pringó Se pringó El 7 de noviembre Tomó posesión de su cargo Como ministra de Sanidad El racón del romaní Ya fa estona Que s'espera Van mirant per allà I per aquí Als seus ulls De primavera No coneix Cap més camí No existeix Cap més Drecera Sap que ha de passar Per aquí Però l'espera El desespera Claro, has dicho antes Que en plena guerra Solo pudo estar en el cargo Nada, unos meses Muy poco Tampoco pudo hacer mucho Bueno, algo hizo De la forma Sí, sí, sí De entrada Se supone que iba a ser Ministra de Sanidad Y le endosaron enseguida Las competencias De asistencia social Y claro Que pudo hacer muy poco Fue pionera En muchísimo Es sorprendente Todo lo que estaba previsto Y que hubiera podido hacer En tiempos de paz Pero no en plena guerra Y me remito de nuevo Al libro de Irene Lozano De la biografía De Federica Monsaín Quiso hacer hogares De acogida Para la infancia Y acabar con los Órdidos orfanatos Que había Solo le dio tiempo A abrir uno Creó comedores Para embarazadas Donde se pudiera asegurar Una buena nutrición De la madre Y por tanto Una buena salud del niño También pudo abrir Uno solo Proyectó Una cosa que se llamaban Liberatorios De prostitución Que eran lugares Donde las mujeres Pudieran aprender Un oficio Y dejar de ser prostitutas Todo lo hizo Con la ayuda Esta hay que mencionar También a esta mujer Con la ayuda De Amparo Poch Esta tía era Impresionante Era médica Anarquista Periodista Era una mujer Que estudió medicina Con la oposición De su padre Que le dijo Esa no es carrera Propia de mujer Ya estamos Y dijo Ya te va a enterar Bueno Se hizo médica En su promoción De 1929 Se licenció Con 28 matrículas De honor Matrícula En todas las asignaturas De ahí salieron 97 hombres Y dos mujeres De aquella promoción Bueno Pues Federica Monsein Y Amparo Poch Elaboraron Una lista De profesiones Que las personas Discapacitadas Y ciegas Pudieran ejercer Se basaban En el principio De que si una persona Era útil Para el trabajo La sociedad Tenía que darle trabajo Y si no podía trabajar Esa misma sociedad Tenía que asumir Su mantenimiento Increíble Ese era su plan Para acabar Con la mendicidad O sea que puso el foco En los marginados Prostitutas Mendigos Huérfanos Discapacitados También Es que además Nunca antes de Federica Monsein El Estado Se había planteado Dar cobertura A los más desfavorecidos Porque también También tenía un plan Para acoger Y reinsertar A delincuentes Menores de edad Y presentó Un proyecto de ley Para regular El aborto Porque se practicaba Mucho Había muchísimos abortos Pero de forma clandestina Y con muchísimas muertes De mujeres Cuando presentó El proyecto Los señores del gobierno Socialista De Largo Caballero Uy aborto Que dice Loca Se espeluznaron Lo rechazaron totalmente Emprendió en general Una política sanitaria De medicina preventiva Y puso empeño En el control De enfermedades Venéreas Que eso era una epidemia Lo que había Y fíjate Que aunque estamos hablando De En concreto De Federica Monsein Y para contribuir A retirar esa nube De violencia Que opaca A veces el anarquismo Decir que hubo Tres ministros Anarquistas más Que trabajaron Mucho y bien En aquel gobierno De la república Anarquistas en el gobierno De un país Eso era absolutamente Inaudito Pero esos Anarcosindicalistas Aunque su Principal objetivo Teórico Fuera la revolución Obrera Y acabar con las Estructuras del estado Insisto en la teoría Y pese a muchas Divisiones Internas Que hubo Muchísimas Cuando Franco Dio el golpe de estado Se unieron Porque vieron Que eso Eso no era Una fiestuqui Revolucionaria Ahora había Que ponerse a currar Eso era La guerra Pero como dice Julián Casanova Que es un historiador Extraordinario La dictadura Desvalorizó Y relegó al olvido Todo lo logrado Por aquellos Anarquistas Solo decir Que España Tardó 44 años En volver a tener Una mujer ministra I'm a writer's And creator Federica Monseñ Protagonista Hoy de esta Acontece que no es poco Nieves mañana más Sí Gracias Carles Un beso muy grande Cuídate Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Gracias a la spreader Ciudad de la Faculdade notifications Aneh Connor T эпas Sh cents 1991 Com T uit